Un científico de datos ayuda a las empresas a generar valor a partir de los datos. La participación de la mujer en este tipo de capacitaciones es muy importante. Hoy las instituciones, las personas en general, prácticamente estamos obligadas a entrar al mundo digital. Junto con un grupo de compañeros también beneficiarios de este programa, estamos trabajando en aplicando las técnicas de ciencia de datos a textos para entender, categorizar y visualizar las temáticas más recurrentes. Recibir esta capacitación en ciencia de datos ha sido una verdadera bendición en mi vida profesional. Realmente estoy muy agradecida con el Ministerio de las TIC, sus docentes, todos sus facilitadores. Ha sido una experiencia maravillosa. Sean todos bienvenidos a este evento en el cual 672 colombianos reciben su grado por la culminación exitosa del programa en ciencia de datos del Ministerio de las TIC. El grado de científico de datos es un hito lleno de regocijo y esperanza. Pertenecer a esta corte de graduados del programa Ciencia de Datos para Todos, patrocinado por MinTIC, me llena de orgullo. Tenemos casi 99 mil postulantes a este programa. Empezamos en el 2019 con casi 9 mil inscritos y también estamos viendo más y más mujeres aplicando y también mejorando las notas en las pruebas también. Así que felicitaciones por supuesto a todos nuestros 672 graduados en ciencia de datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!